Instalación, perforación de un tabique, electricidad, mierda. Trabajos de albañilería. Punto de vista económico, bien ahí. Claro, en el diseño de una casa tenés distintos enfoques de elaboración. Esa parte la tenía que encontrar, este libro, porque voy a hacer una relaboración sobre el uso de recursos. La aplicación inteligente del uso de los espacios y de los recursos. Darle un sentido completo al proyecto económico. Bien.